Hola amigos de la casita de los Chih Tzu, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy realicé un tratamiento de hidratación y brillo al pelo de Kiki. En este vídeo te comparto cómo fue que realicé dicha actividad con aceite de coco. Este vídeo lo dedico con gusto a todos mis seguidores, pero muy en especial a mis seguidores de Colombia y a todos los participantes del grupo de WhatsApp. Espero que les sea de ayuda. En este tratamiento utilicé aceite de coco. Este aceite reacciona a la más mínima sensación de calor poniéndose líquido. Como pueden ver, basta tocarlo y éste empieza a mostrarse muy líquido. La recomendación es utilizar aceite de coco extra virgen. Yo utilicé un tarro chico para hidratar todo el manto de Kiki. Veamos cómo es que se realiza este tratamiento de hidratación y brillo. Lo que hice fue vaciar el aceite de coco en un bol y esperé que éste se derritiera. Es muy importante que nuestra mascota esté completamente seca. Recuerda que el aceite y el agua no se llevan. Humedeciendo nuestra mano en el aceite, vamos a empezar a distribuir muy bien en todo el pelo de nuestra mascota. Después de humedecer una sección de pelo con el aceite de coco, nos vamos a apoyar con un peine para distribuir muy bien el aceite. Y continuamos ahora con otra sección igual. Humedecemos con aceite. Aplicamos muy bien en lo que es el pelo. Hay que procurar que se humedezca de arriba hacia abajo de la raíz a la punta. Que el aceite quede muy muy bien en lo que es el pelo. Que el pelo se empape perfectamente. Nuevamente nos apoyamos en el peine para distribuir el aceite. Y este proceso lo tenemos que hacer en todo el pelo de nuestra mascota. Humedecemos con nuestra mano y nos apoyamos con un peine para distribuir muy bien. Cuando terminemos de aplicar el aceite en el pelo de nuestra mascota, vamos a dejar 50 minutos de reposo para que el aceite hidrate muy bien el pelo. Pasados los 50 minutos, vamos a bañar a nuestra mascota. Pero este no será un baño como los que realizamos normalmente. En este baño el agua debe estar tibia. Recuerden que vamos a retirar aceite del pelo. Además, en el agua debemos añadir el champú. Este no lo vamos a aplicar directo a nuestra mascota. Aplicaremos el champú en el agua. Con el agua jabonosa que preparamos, les recuerdo que el agua debe estar tibia. Vamos a mojar muy bien a nuestra mascota. Ya que mojemos muy bien a nuestra mascota, lo que vamos a hacer es con nuestras manos, de la raíz hacia la punta, solamente vamos a tallar. No vamos a generar demasiada fricción. No vamos a buscar hacer demasiada espuma. Simplemente vamos a tallar de arriba hacia abajo, retirando el aceite poco a poco. Es importante estar mojando con el agua jabonosa. Recuerden que es agua tibia, tiene champú. Y con nuestras manos simplemente vamos a estar tallando el pelo de nuestra mascota para retirar el aceite. Importante limpiar muy bien lo que es el área de orejas, el área de la boca. Recuerda que este tipo de actividades las debes de realizar con paciencia. Debes destinar tiempo para no trabajar a prisa, para que tu mascota coopere. Háblale con cariño, dale palabras de seguridad para que él trabaje y disfrute este tipo de actividades. Ya que terminemos de retirar el aceite del pelo de nuestra mascota, vamos a enjuagar muy bien con agua para retirar todo el exceso de jabón. Yo estoy utilizando agua a temperatura ambiente. Si en tu ciudad está haciendo frío, puedes preparar un poco más de agua tibia, pero está ya sin champú. Recuerda que esta es agua para retirar el exceso de jabón. Al estar realizando este baño a Kiki, la temperatura de la ciudad donde nosotros nos encontramos era de 36 grados centígrados. Te comento este dato, porque si tu ciudad está muy fría, pues te recomiendo que enjuagues con agua tibia. Después de retirar todo el exceso de jabón, vamos a aplicar como lo hacemos normalmente el acondicionador. Hay que aplicar un poquito más, hay que aplicar abundantemente el acondicionador y distribuir muy bien en todo el pelo de nuestra mascota. Después de distribuir muy bien el acondicionador, pues hay que mojar nuevamente a nuestra mascota para retirar el exceso de acondicionador. Después de esto, vamos a aplicar un poquito de líquido en los ojos para evitar una irritación por el aceite de coco. Si no tienes líquido especial para ojos, puedes utilizar un poco de suero fisiológico de solución salina. Ahora envolvemos en una toalla para iniciar el tiempo de secado. Pues aquí está Kiki, ya como un tamalito envuelto, le hago unos cariñitos antes de pasar al tiempo de secado. La temperatura de la secadora debemos manejarla en una temperatura media. Estoy utilizando un cepillo tipo mantequilla durante todo el tiempo de secado. Después de secar muy bien a nuestra mascota, vamos a cepillar. Es importante cepillar muy bien de la raíz a la punta todo el pelo de nuestra mascota. Y como te puedes dar cuenta, aquí se aprecia perfectamente el brillo en el pelo, la hidratación, tiene un efecto lacio, el pelo se ve muy bien, muy sano. Y antes de mostrarte el resultado final, te recuerdo que utilicé solamente aceite de coco. Este debe ser en presentación extra virgen. Enjuagué con agua tibia y en el agua apliqué el champú. No lo apliqué directo al pelo de nuestra mascota. Recuerda, agua tibia con champú. Enjuagué muy bien, apliqué el condicionador, secamos, cepillamos y listo. Ahora te muestro el resultado final. Pues aquí está Kiki, ya peinadito. Como te das cuenta, su pelo se ve con brillo, hidratado, se ve un pelo sano, con presencia. Este es un tratamiento, la verdad, muy bueno para el manto de nuestra mascota. Podemos aplicarlo cada dos meses. Y no olvides que en este tipo de actividades siempre debes trabajar con paciencia, hablarle con cariño y premiar a tu mascota. Espero que este consejo te sea de ayuda. Si el video te ha gustado, regala un dedito arriba, comparte con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal. La casita de los Chitsu, un proyecto dedicado 100% a tu mascota. ¡Hasta pronto!